y yo no lo voy a disculpar hasta que usted no suba un video en vivo disculpándose por todo lo que dijo traviesos y traviesas agárrense una sillita y aplástense guachense este chismecito que está re te bueno así que te invito a que guaches a que te disgonies a que te langaries todito este video yo no lo voy a disculpar hasta que usted no suba un video en vivo este disculpándose por todo lo que dijo no que la señora es bien buena gente y que la señora nos daba de comer ok pero a esa señora es mi esposa y es la mamá de la hija que él dice que le estaba echando encima ok o sea por eso digo que lo que lo primero que necesita esta persona es atenderse es buscar un buen psicólogo buscar una buena persona que lo eduque públicamente si entonces yo ahorita voy a subir otras verdades que piensan que es mentira ayer le subí algunas cosas ahorita aquí tengo otras cosas que voy a subir pero esto va para los fans y los seguidores de este personaje de este mal agradecido le voy a decir una cosa yo ya le dije y le escribí a él por todas las vías y por todos sus amigos que tiene yo creo que debe de saber que yo estoy esperando la disculpa pública hacia mi persona hacia mi hija hacia mi familia mientras no se disculpe yo voy a seguir exponiendo verdades amigos verdades 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 sin miedo alguno ya se agregaron muchas personas de su parte para hablarme para intimidarme y les digo una cosa a mí no me intimidan sus palabritas cuando gusten ya saben dónde vivo y vengan a reclamarme lo que me quieran reclamar por un problema personal de una persona que está hablando mal de mi hija que está hablando mal de mí que me está poniendo en vergüenza pública entonces seguidores porque según él tiene una página muy grande verdad entonces le voy a decir yo mi página es muy chica a lo mejor si pero yo lo que ustedes ven que todo lo que yo digo él sabe que es verdad por eso luego sale por eso luego sale que yo me calle si yo también voy a ponerle copyright a mi vídeo para que también él no diga mi nombre porque él porque me prohíbe que diga su nombre que ya no lo nombre y él porque me nombra les voy a decir cómo está de alrevesado ese compa ese compa este cómo está de al revés cuando yo andaba bien con él no me mencionaba mi nombre no me mencionaba no me mencionaba la fortaleza de tierra caliente no me mencionaba está al revés ahora que yo le estoy sacando verdades ahora sí me menciona para que para que su gente venga y me tire para que su gente venga y se enloje conmigo para que su gente venga y me empiece a decir cosas cosas yo a toda su gente no le exhorto a que me crea espérense un tiempo y trátenlo a ese compa que me me habló para decirme que jose no está solo y que y que conmigo no sé qué y que ya yo ya 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 tengo los documentos de esa persona como como tiene su récord delictivo si y les puedo apostar que este compa mal agradecido el compa mal agradecido no tiene su récord de esa persona como lo tengo yo si eso a mí me basta eso a mí me basta yo tener esos documentos para yo acudir con la policía y decirle esta persona que tiene estos delitos y estos delitos aquí está un audio grabado donde él me está diciendo que y yo ni lo conozco a esa persona con la policía 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 Gracias por ver el video